Mira voy a grabar aquí en Tepalca Nomás Que está bien rico Así le hace La cola En Tepalca Nomás que como es temprano pues no hay gente Pero está bien rico todo ¿Verdad papá? ¿Verdad que está bien rico todo? Ahí ¿Qué ordenaste papá? Una torta de milanesa Y un taquito de camarón Está haciendo mucho frío y yo quería paleta Y un elote que ordené Bien calientito Y un spray No, no te estoy grabando mi amor Ya sé que no te gusta Es para mis angiuflux Ahorita les grabo mis taquitos de camarón Estos son bien buenos aquí En Tepalca O sea no te palcas No te quede bien Mira que bonito lugar Está bien limpio Nomás que es bien temprano y no hay gente Mira los taquitos de camarón Que rico A ver la torta La torta de milanesa ¿Eh? Me pone mucha brochura Te quito de camarón con limón Con cilantro Con aguacate La torta roja Y verdad Ay bien rico Mielote No te salgo Que quito de camarón con limón ¿Me pasó?